En el video anterior creamos una aplicación utilizando MATLAB para cargar una imagen, cualquier imagen JPG en una interfase gráfica utilizando un botón. Luego implementamos un código que automáticamente al pulsar este push button nos permite ir delineando el polígono de cualquier objeto que aparezca en esta imagen. Puede ser un mapa o puede ser cualquier objeto que tenga, la geometría que tenga, nos permite determinar automáticamente su área y mostrarla en una casilla de texto. En este nuevo video lo que vamos a hacer es mejorar un poco algunos aspectos de nuestra interfase gráfica, vamos a realizar algunas validaciones, incluso vamos a crear unos botones para que se haga más fácil separar esta parte de dibujar el polígono con el cálculo del área y del perímetro. Por supuesto vamos a validar el programa de tal manera de que no aparezcan los botones que no nos interesa antes de que el usuario cargue la imagen, entonces vamos a darle prioridad primero a cargar la imagen y luego de que se cargue la imagen nosotros vamos a hacer un código para mostrar los botones que nos interesa y que son las acciones que se van a hacer posterior a cargar la imagen. Hemos visto que en MATLAB podemos usar la función set para modificar cualquier propiedad de un objeto en una interfase gráfica. Aquí vamos a colocar entre paréntesis la palabra Handless, punto, el nombre del objeto y de ahí en adelante vamos a colocar la propiedad visible en OFF para ocultar lo que no queremos que se vea cuando corremos el programa. Sencillamente corremos nuestro programa y ahí vemos que solamente tenemos disponible el botón para cargar la imagen. Vamos ahora a cargar la imagen y a probar cuáles son los elementos que se ocultaron. O seleccionamos esta imagen de prueba de este mapa y fíjense que en esta zona entonces desaparecieron los botones. Quiero que vean algo muy interesante ahora entonces. Vamos a programar una instrucción para que aparezcan el botón del cálculo del área y la casilla del texto en blanco. Entonces nos vamos al botón cargar y ahí nos vamos a Call Back y vamos a colocar entonces aquí la función set pero vamos a cambiar visible por ON. Eso quiere decir que cuando carguemos la imagen y se ejecute el evento en ese botón entonces deberían aparecer los dos botones. Vamos a aplicarlo. Por acá vamos a probar, cargamos la imagen y ahí están los dos botones. Vamos a comenzar a hacer las primeras modificaciones. Vamos a agarrar este pushbutton, lo colocamos acá al lado del botón de cargar la imagen y vamos a ponerle el nombre de dibujar. Aquí en las propiedades, en la propiedad de string, entonces le colocamos dibujar. De esta manera hemos creado un nuevo botón al cual ya le vamos a programar una nueva función. Una vez creado este botón de dibujar, vamos entonces a programar un código que nos permita hacer con este botón todo el dibujo y automáticamente pasarlo a unas casillas de texto, tanto el área como el perímetro. Lo primero que vamos a hacer es irnos acá y vamos a dibujar un texto estático. Y ese texto estático, vamos a colocarle a la palabra resultados. Es solamente para guiarnos que a partir de esta zona de la interfase gráfica hacia abajo, entonces podemos ir colocando todos y cada uno de los resultados. Por otra parte, vamos entonces a colocar otro texto estático por aquí, donde colocamos la palabra área y por supuesto vamos a modificar acá, entre otras cosas, el string para colocar la palabra área y también el tamaño de este texto. Aquí estaría el área, vamos a hacer algunos arreglos aquí en el espacio. Ustedes pueden hacer esta interfaz gráfica de otra forma. Yo la voy a colocar por acá, haría el tamaño, modifico el tamaño. También podemos hacer modificaciones al color para identificar aquí que el botón de dibujar tendrá otro color que resalte diferente a los demás. Entonces vamos a colocar un texto estático para perímetro. Cambiamos el nombre y colocamos por aquí otra caja de texto vacía donde se va a colocar el resultado del perímetro. Ya saben, vamos a programar entonces el código en este botón. Nos vamos a Callback para programar el evento que se va a ejecutar cuando pulsemos ese botón. Aquí nos aparece el código en MATLAB. Tenemos entonces el código para el cálculo del área aquí arriba y aquí abajo un pequeño código para el cálculo del perímetro utilizando las mismas funciones de MATLAB. Y luego las instrucciones para ir calculando automáticamente la longitud en píxeles de cada segmento del polígono que el usuario vaya trazando. Aquí lo tenemos dentro de un cicloform. Lo que nos queda ahora entonces es probar nuestro código. Vamos a correrlo. Movemos un poco nuestra interfaz gráfica. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a cargar la imagen. Vamos a cargar esta imagen de ejemplo. Y vamos a probar el botón. Procedemos a dibujar entonces el polígono que define esta figura geométrica. Cerramos el polígono. Y automáticamente en la parte derecha veremos el área del perímetro. Recuerden que no solo podemos calcular el área del perímetro sino hacer cualquier código o cualquier algoritmo en MATLAB que nos permita calcular otras propiedades geométricas de la figura que hemos hecho. Incluso en el tercer video vamos a tratar de introducir un código para escalar nuestra imagen y que las unidades tanto de área como de longitud o de perímetro ya estén en unidades de área o de longitud por ejemplo metros o kilómetros cuadrados. Acá hay un detalle que muchas veces se nos olvida y es colocarle un botón o la opción de que el usuario en cualquier momento pueda salirse del programa. A ese botón le vamos a cambiar por supuesto el nombre. Aquí en la propiedad string vamos a ponerle cerrar y le ponemos otro tamaño y me gustaría, me parece importante, cambiarle el color. Vamos a colocarle aquí un color un poco más llamativo y cambiamos también para que resalte el color de las letras o del string, que en este caso es la palabra cerrar. Para programar la línea de código entonces botón derecho, callbacks y aquí entonces vamos a escribir nuestra línea de código que va a cerrar el programa, guardamos los cambios. Vamos a correr nuestra interfaz gráfica, aquí vamos a probar y efectivamente al pulsar aquí se cierra el programa. Ya tenemos entonces un botón que cierra el programa automáticamente, vamos a probarlo completo, una imagen, vamos a cargar el mapa vamos a seleccionar solamente una región del mapa listo, calculamos, nos calculamos la región y cerramos el programa. Dentro de las ideas que hemos manejado está escalar nuestra imagen vamos a cargar este mapa que está aquí y por lo general en este tipo de mapas nosotros nos vamos a encontrar en alguna de las esquinas inferiores sobre todo una leyenda como esta que ven aquí va a encontrarse la leyenda muchas veces en esos colores blancos y negros alternados y en la parte superior de esa línea los valores equivalentes en escala real de terreno de dicho segmento. Ya hemos mencionado que los valores de área y perímetro que aparecen aquí están en unidades de píxeles y que lo que nos conviene es encontrar un factor o un coeficiente matemático que tenga una equivalencia entre esos píxeles y las distancias reales de un mapa. Vamos a cargar otro mapa, por ejemplo por acá para que vean aquí tienen otro mapa y por aquí en la esquina inferior izquierda en este mapa tenemos entonces la escala aquí tienen otra escala en la parte superior en kilómetros y en la parte inferior en millas pero eso no tiene nada que ver, va a ser igual de útil cuando comencemos a programar aquí mismo en MATLAB el proceso de cálculo del factor de escala eso lo vamos a hacer en un tercer vídeo por ahora vamos a cerrar acá nuestra aplicación fíjense que ya tenemos una interfaz gráfica en MATLAB que nos resuelve buena parte del problema que nos hemos planteado antes vamos a hacer una tercera parte del vídeo o un tercer vídeo donde vamos a trabajar con la escala con el problema de escala vamos a hacer un algoritmo para escalar nuestra imagen y que las unidades nos las dé ya en unidades de mapa unidades de área, unidades de longitud entonces nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse al canal cada semana voy a estar montando más vídeos si quieres seguir aprendiendo suscríbete a mis cursos aquí tienes todos los cursos cursos de redes hidráulicas y calibración de redes hidráulicas usando Python está el curso de Swing está el curso de Geoestadística totalmente gratuito curso de Diseño de Presas y voy a estar montando mucho más cursos así que pendiente por favor si tienes alguna duda comenta y haz las preguntas que quieras que voy a estar respondiendo muy pronto me parecido por favor buenos días todo todo se inicio me pareció no todo todo nada me butterflies